En un hecho cultural sin precedente para la provincia, mañana se va a llevar a cabo el concierto federal del Bicentenario. A partir de las 20 horas, en la estación del ferrocarril Mitre, la entrada es totalmente libre y gratuita, se ha previsto que haya sillas para que todo el público cómodamente pueda estar ubicado, los baños químicos, en fin, todas las medidas de seguridad y de confort posibles dentro de lo que es obviamente una estación como este emblemático espacio. Así que solamente me resta reiterar la invitación para que mañana, a partir de las 19 horas, van a estar habilitadas las puertas para que se ingrese a la estación de tren, en calle Corrientes, al 1000, y bueno, a partir de allí el espectáculo está previsto que va a comenzar puntualmente a las 20 horas para permitir que la gente pueda disfrutar de este paseo por toda la Argentina musical. Son maestro 4 horas de música, ¿con qué características, con qué se va a encontrar el público? Y van a estar presentes todas las músicas de las distintas regiones argentinas y de los grandes creadores de la música nacional. Las regiones representadas por los solistas más destacados y los artistas a los cuales nosotros vamos a homenajear, evocados a través de su obra. ¿Cuántos artistas habrá en ese? Bueno, según dice Mauricio, son como 300.